Citada la plenaria del consejo la noche del sábado para tramitar el proyecto de acuerdo 016 de este año, la misma tuvo su desarrollo hasta el llamado a lista. Los concejales declarados en oposición al gobierno local decidieron retirarse de la sesión argumentando que se había modificado el orden del día sin previo aviso. Ediles que se hallaban en las barras a la espera de la aprobación de sus honorarios que contiene el proyecto de acuerdo en mención, les reclamaron de forma acalorada a los concejales en retiro, tal y como quedó grabado en registro de este video. Estamos aquí. ¿Qué pasa, sucio? Es el próximo alcalde así. Es el próximo alcalde. ¿Es el próximo alcalde? Nada, mijo. Así no se gana el pueblo. Para ser próximo alcalde así no se gana. No se burlen más de nosotros. No se burlen más. No se burlen. Nosotros somos los líderes los que los pusimos ahí. ¿Por qué están en desacuerdo con lo de nosotros? ¿Cuál es el juego que nos tienen? ¿Cuál es el juego que nos tienen? Sucios los que son, sucios. Carlos, felicita por lo que están haciendo. Dos días disencional, vaya a reclamen a la mesa. Reclame a ustedes. Ustedes son los que están en esto. Ustedes. Y se dejan llevar por este señor. Grave. Grave. Se dejan llevar por este señor. Se dejan llevar por este señor. Terrible. Así no va a llegar la alcaldía. Ocho concejales se retiraron y ocho se quedaron en la plenaria mientras se leía un informe de una comisión accidental que negaba una recusación contra la presidente del Cabildo, Diana Jiménez. Luego vino la intervención del concejal Edson Rueda, quien renunció a la mesa directiva de 2022 para la cual fue elegido el pasado 5 de octubre. La renuncia le fue aceptada. Y si bien es cierto, compañeros corporados aquí presentes, yo hoy me voy a referir a lo ocurrido en la última sesión del día 5 de octubre del presente año. Presidente y compañeros, después de todo lo ocurrido, quiero extenderles una invitación. No permitamos que nuestros impulsos desmedidos, egos y hasta intereses temporales nos lleven a cometer errores que perjudiquen la confianza que nos han dado hoy los barranqueños. Como quiera que no había quórum por el retiro de ocho corporados y la no asistencia ya de Henry Correa como concejal por decisión del Consejo de Estado, la sesión se levantó y fue citada para este domingo.